¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante Dionisio Estrada, Mario Carrillo, Jorge Pietrasanta Ángel García Torraño, Felipe Ramorrizo y Heriberto Murrieta Goleada del América sobre el equipo de los Lobos Universitarios Muchos problemas de lobos Un solo punto de 18 posibles en este torneo y el América aprovecha su mejor condición futbolística para terminar goleando al equipo poblano esta noche en la cancha del Estadio Azteca y recuerdo como Rafa Puente le insistió al Maza Rodríguez para que volviera a jugar porque estaba prácticamente retirado y hoy el Maza parece mentira en un veterano de esa antigüedad futbolera, deja botado a su equipo en la primera parte, se hace expulsar y con 10 hombres Lobos pues ya tuvo todavía menos argumentos para pelearle al América esta noche A partir de ahí cambió el partido ¿no? Porque hay que decirlo, en el 11 contra 11 Lobos tuvo un par de llegadas Aunque pudo haber una tarjeta de Onisio poquito antes de la expulsión del Maza ya la comentará Felipe Sí, 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 y la primera que tuvo América había sido la de Oribe Peralt Exactamente Ese remate que saca sensacionalmente Villalpando pero yo creo que el partido estaba parejo hasta ese momento A partir de ahí, América entonces asume su papel de equipo grande de equipo local, de equipo protagonista y de tener un mejor plantel y termina, bueno, en goleada esto ¿no? 5-1 al final Aquí, ligeramente no se Villalpando y el balón va al palo, sí Una tajadón de Villalpando Esta también es muy importante Marchesín alcanza a desviarla Probablemente no iba a puerta pero era peligrosa la jugada El partido era muy parejo aquí De nueva cuenta Marchesín Aquí se sanciona posición adelantada Pero era un encuentro de ida y vuelta Y aquí viene... Esta es la tontería del Maza Aquí viene el absurdo del Maza Y se descompone Lobos Tiene que cambiar Había iniciado con línea de 5 Esta que la falta de Uribe Antes de esa jugada Se fue el peruano centro delantero Se fue solo encarando a Marchesín Había que expulsar Fue cuando lo desplazaron Fue antes de esa jugada Claro, tendría que haber expulsado un jugador de América Aguilera al central Destacar Claro que lo veremos Y ya lo... Destacar lo de Cecilio Domíl Aparece ya Henry Martín Hace... Árbitro Hace 3 goles 5 jornadas 5 goles Es el refuerzo del torneo Totalmente Y este tipo de... De contrataciones que... Los 3 de cabeza, ¿eh? Que la sabe hacer muy bien Miguel Herrera Los 3 de cabeza Y Miguel apuesta por un hombre que le está respondiendo Y que aunque tiene muy difícil el panorama para meterse en la selección nacional Pues no cabe duda que no abundan delanteros mexicanos Y ahí está Martín arrancando muy bien el torneo ¿Vie a decir...? Sí, perdón Algo, ¿no? No, por favor Vean esta... Esto es lo que vale la pena Perdón, la interrupción a los dos Golazo Golazo de mesa Esta vale la pena Ahora sí Soberbio gol El estreno del francés No, no, fue un gran gol Te voy a decir El segundo gol de Henry Martin fue un poema de gol Un poema de gol Un poema Como remata Encima va el primer palo Cambia la dirección de la pelota Un gol extraordinario Totalmente de acuerdo Sería precipitado Aunque metió 3 goles esta noche Empezar a hablar que puede tener un lugar en la selección mexicana porque teniendo al propio Peralta o a Jiménez o a Javier Hernández ahí por delante de él pues es un panorama bastante complicado pero realmente es un muchacho que responde jugando bien al fútbol y metiendo goles No responde pero si viste la jugada hoy de Javier Hernández Sí, que golazo Como se quita un par de jugadores Hace una pared una triangulación y hace una jugada de crack De acuerdo Es que eso le complica el panorama Pero lo que dice Beto hay que destacarlo porque Primero llegas a un equipo como refuerzo con toda la presión del mundo porque ese equipo se llama América y esa América tiene uno de los delanteros que probablemente va al mundial que es Oribe Peralta quizá el mejor de la liga para muchos podrá ser debatible o no y aparte tienes a Menes que llega como refuerzo y tienes a Renato y tienes a Ibargüen y estás destacando por encima de ellos entonces lo de Henry Martin también como lo que dice Beto es el refuerzo del momento o sea está respondiéndole a la América y cualquiera decía va a llegar este y se va a la banca llega este y se va a la banca llega este y se va a la banca el único que no se va a la banca con esto que dices Ángel que bueno que la América ya no trajo otro centro delantero porque esto le da la oportunidad de jugar a Henry y está rindiendo está brillando está haciendo goles y curiosamente los últimos mexicanos goleadores en nuestro torneo en el América Cepillo y ahora Henry aunque Henry Martin sea campeón goleador no va a ir al mundial difícilmente ya está establecido eres auxiliar de Osorio ya está establecido difícilmente se va a cambiar ahora digo algo nada más pregunto debe ser auxiliar de Osorio para firmar esto y sobre todo cuando se habla que lo que le interesa aparentemente ahora es solamente tener dos centros delanteros nominales y jugar con un 9 y medio y que ahí pudiera entrar Oribe Peralta no tendría por qué no pensar en él con la escasez también lo dijo con la escasez de delanteros si Henry Martin mantiene este nivel lo importante es ver cómo llegas cuando se la pero con tan poco tiempo crees que lo lleve Ángel no 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 yo no estoy diciendo que lo vaya a llevar ni lo estoy convocando en este momento siendo realista se ve difícil estoy diciendo siendo realista es poco tiempo para llevarlo a la selección ya y lo que falta para el mundial por eso pero si llega bien en cuatro meses tú tienes que llevar a los que mejor momento si queda como canción no es porque le falten capacidades y méritos para llegar a la selección sino porque sabemos quizá méritos sí no pero sabemos que el técnico difícilmente y el proceso el proceso que no ha estado en la selección de acuerdo ahora hay gente muy cercana a la selección reporteros acreditados confiables que han hablado en la semana de que quizá Peralta se quedaría fuera de la lista de Juan Carlos Osorio para el campeonato mundial lo cual no necesariamente le abriría la puerta a un jrm supuestamente llevaría dos centros delanteros nada más pero yo empiezo a tener mis dudas Peralta a Henry Martín o sea llevas a los jugadores del momento las definiciones sobre todo ese gol que habla Mario es una gran definición de Henry yo creo que está en tienes que llevar a los jugadores que están en mejor momento y no yo no lo descartaría así tan claro como tú lo dices y físicamente y por sus condiciones son los jugadores que le gustan a Osorio te lo firmo es un jugador fuerte que va bien por arriba que puede tirarse al costado lo ha hecho con Jiménez lo ha hecho con el Chícharo con América arrancó jugando en las dos primeras fechas por izquierda exacto no necesariamente el centro delantero ahora evaluarlo del partido porque los primeros minutos me parece que son muy atractivos después el partido ya no tiene mucho chiste porque América en cuanto hace el segundo gol y con un hombre menos Lobos le cuesta trabajo competir Rafa sale con línea de cinco luego modifica línea de cuatro América empieza a tener variantes porque era predecible a mí me parece en los primeros minutos Lobos buscaba también los espacios para atacar y con la tontería del Maza se descompone Lobos y América empieza a utilizar todo lo que tiene la banca y lo que tiene la cancha para definir resaltar lo de Cecilio por izquierda lo Renato por derecha ¿en qué aspecto? hoy sí jugaron para el Deportivo América hoy sí jugaron para el Club América hoy no jugaron ni para el Deportivo Cecilio ni para el Deportivo Renato y cuando estos dos jugadores juegan para el club vemos lo que hicieron hoy Renato metió gol fue profundo Cecilio fue profundo metió pase pase para gol y bueno es importante destacarlo los tres goles de Henry Martin y la presentación sobre todo aprovecha las condiciones del partido al 100% un hombre menos y va con todo hacia adelante pero eso también tiene su mérito que brillan algunos sobre todo creo yo Renato porque en el segundo tiempo que América se releja un poco empieza a sobrellevar el partido y tan es así que se acerca Lobos 3 a 1 pero no tú sientes que América llegó sobre el gol hombre por Dios al contrario eso es lo que no el gol de Lobos cae ya lo dirá Mario que seguramente tendrá jugadas para analizarse el gol de Lobos cae a balón parado América jamás renuncia a buscar el cuarto el quinto se veía el cuarto que iba a llegar en cualquier momento al contrario hace modificaciones para seguir atacando y para tener diferentes variantes pero las modificaciones eran hacia adelante para darle minutos en este caso por ejemplo el 3 a 1 cayó ahí de milagro jamás renuncia a América a seguir eso le pegan el pecho el 3 a 1 cae de milagro no es porque haya eso si no se lo puede recriminar hoy no lo intentó hasta el final pero yo no lo estoy recriminando yo estoy diciendo que con el 3 a 0 bajó simplemente la revolución pero es que no viste otro juego no 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 bajó yo creo que a lo mejor no bajaste tú no baja calma 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 no pero es que jamás deja de yo creo que vamos a preguntarle a Felipe no porque hay una jugada perjudican a lobos para variar como perjudican a lobos para variar es que puede ser eso es una tras otra ya tiene que hacer a darle oportunidad a Felipe a ver si porque hay una hay que decir la ropa del masa es clarísima es una acción infantil inconcebible en un veterano y más en la circunstancia del equipo de los lobos universitarios pero antes Felipe adelante buenas noches que pasó de esa acción del masa hola Beto buenas noches si hay un error de Jorge Antonio Pérez y yo siempre he dicho que los errores arbitrales que te cambian el rumbo del partido no hay que analizarlos al marcador final hay que analizarlos en el momento del marcador y cómo está la acción si esto sujetan al jugador de lobos Aguilera aquí lo vamos a ver aquí se ve mucho más claro y aquí lo detiene una vez aquí lo vuelve a detener y es una oportunidad manifiesta de gol es tarjeta roja si esto sucede dentro del área cambia nada más a tarjeta maría pero esto es tarjeta roja porque corta una oportunidad manifiesta de gol no la califica correctamente Jorge Antonio Pérez es más no se sanciona a la falta porque de haberla sancionado obligatoriamente tendría que mostrar la tarjeta roja le metió una mano le metió la otra primero la derecha y luego la izquierda entonces ¿influyó el árbitro en este partido? te cambia el rumbo del partido creo que en el análisis que ustedes dieron en este momento decían que hasta cierto minuto el partido iba muy parejo y que totalmente cambia a raíz de la expulsión yo no sé si no expulsando al Maza o expulsando quede el marcador así no lo sé porque no soy adivino pero si te cambia el rumbo del partido te cambia te cambia el trámite pero no influye en el resultado pero ojo ojo oye arbitral al final del juego hay que medirlo en el momento que se está jugando era el minuto 25 partido 0-0 y como ustedes analizaron estaba muy parejo y América se quedaba con 10 y no vos con 11 dos minutos antes y era un tiro libre ahí no era penal hay que decirlo no pero déjase no tienes que impulsar un jugador no podemos saber que pase pero te quedas con un hombre menos pero tampoco sabemos si va a meter a un hombre más pero me estás hablando de la América o sea por favor pero Dioniso eso no puede entonces dejar fuera que se equivoque un árbitro no perjudicó a Lobos de todas maneras seguramente hubiera ganado en América no pero quién sabe tal vez puede haber un cambio pero el árbitro le cambia el rumbo al partido y esto es tarjeta roja y luego no se entiende qué bien que lo dices esto es tarjeta roja clara si esto no hay duda la califica es más la estábamos viendo ahí con Ángel y le dije tarjeta roja roja de inmediato y si bastante bien me parece una acción muy irresponsable Felipe dijiste cuando veíamos el partido de una entrada de Zambuesa justamente contra Guadalajara ¿te acuerdas? contra Brizuela es parecida a Brizuela que es una entrada muy parecida es muy parecida ahora lo del marcador no sabemos si el marcador iba a ser de 5 a 1 no lo sabemos no influye en el resultado ahora también si estamos ahí nada más quiero comentar una cosa nada más quiero comentar una cosa tampoco sabemos si expulsando a Aguilera a lo mejor el Maza no es expulsado y también te cambia el rumbo del partido exactamente no lo sabemos pero era más lógico por como estaba la cosa era más lógico por como estaba la cosa que el partido siguiera parejo era mucho más lógico a uno por bando y juegan 10 contra 10 era totalmente más lógico hay que preguntarle a Mario si es igual jugar contra 10 o con 10 no es correcto yo no me estoy a decir algo hay a ver Mario con 10 jugadores aunque te expulsen a un jugador hay sistemas para jugar con 10 hay sistemas para jugar con 9 jugadores y puedes salir adelante la manera en que se entregó Lobos Buap con un jugador expulsado fue muy grande si no era para tanto ahí tengo una jugada que te voy a demostrar este venga de ahí Ángel no perdón te voy a mostrar nada más no demostrar mostrar no está bien también querido Mario por favor vean esto acaban de expulsar a un jugador de Lobos Buap por favor vean esto los toques te refieres a los toques claro que si me refiero a los toques y a la manera como está distribuido Lobos Lobos Buap estamos en el minuto 45 2-0 un equipo no puede entregarse así mira parece parecía el Barcelona en la América no si le quitas le cambias la playera parecía el Barcelona no Mario por favor no digas eso es que mira aunque te duele no es posible que un equipo que comparación tan absurda no es posible que un equipo no encare esta circunstancia con de otra forma no no es posible es posible como que lo ves pasivo lo ves lo ves esperando como lo ves esperando velo por favor es que no ni siquiera ni se aproximan ni la tocan ni marcan dejan que pase la pelota de gol cuantos toques fueron como veinti fueron veintidós son los espacios entonces yo te digo algo te pusan un jugador porque te puede pasar una un accidente como lo que me hizo Felipe hace unos años cuando lo declaro con lo de lo de Claudinho pero con diez jugadores puedes jugar con nueve jugadores hay sistema para contrarrestar a un rival pero no te puedes entregar para meterte cinco hasta con menos de nueve me has contado hay sistemas donde puedes jugar con el portero y con ocho jugadores de campo en eso estoy de acuerdo Mario pero cuando tú tienes un plantel inferior cuando eres visitante y cuando estás contra América ya empiezan las cosas a ser más complicadas porque cualquiera voltea y dice no más para comentarte algo yo lo hice con un Puebla en último lugar equipo chiquito en el estadio está bien la América está bien no tiene nada que ver la América no es el Real Madrid es el América es terrenal Ángel por favor no pero también de repente es muy difícil con lo que tiene un equipo y con lo que tiene el otro que te quedes con diez Lobos que veas que veas como el otro equipo tiene un equipazo yo no digo equipazo pero no tiene la América volvemos a lo mismo no me digas eso no me digas que entonces que Ángel tiene un gran equipo con un jugador y el América puedes competir equipazo es el de América yo recuerdo un partido que saca la primera era del Pioco con nueve hombres y lo terminó sacando en Tijuana con nueve hombres y eso que no te digo que hay aquí que vengan y se sienten aquí para su argumento o sea es que es el América perdónenme pero están amolados me dejas hablar me dejas hablar ahora si me dejas hablar vas a seguir parloteando todo el programa déjame hablar caramba déjame hablar se ve que te duele que te diga la verdad calma calma no bueno o sea si vamos a venir a que este tipo esté gritando todo el programa si tú andas descalificando yo nomás estoy diciendo que vienes y te sientes aquí es que es el América ah pues ya felicidades ya está bien por el potencial que es América por el potencial que es América está perfecto por el potencial que es América ya está perfecto lo que dice el señor está perfecto es el América yo te preguntaría Mario a que está condenado por muy buen equipo que pueda tener el equipo poblano en lo que resta el torneo tú le ves futuro tú crees que se salve de irse a la subvención yo le veo mira yo le veo buenos jugadores si lo vimos todos igual en los primeros treinta minutos sí era superior a los lobos sí le llegó a los lobos varias veces hubo muchos peligros de gol Marchesin estaba exigido es decir la cara del piojo vela era preocupación y después sonrió ya después de el tercer gol ya estaba sonriendo pero al principio el equipo de Rafa bastante bien muy agradable oye Mario pero no te preocupa defensivamente el equipo de los lobos si te comentaba no no por supuesto es que eso puede acabar por hacer pedazos lo que te quiero decir es que está incotundente lo que dijiste dieciocho puntos un punto de dieciocho eso está terrible ahora va a costar el equipo de Atlas con el Atlas de Guadalajara que era ayer todos sabemos que conocemos bien a Rafael Puente un punto de quince el río trabajó aquí Rafa trabaja aquí voy a tratar de ser objetivo después de ver el primer torneo que hizo Lobos Buap me parecería a mí un absurdo que en este momento quitaran a Rafael Puente no pienso los directivos se ponen nerviosos yo pienso que el partido que viene hay que darle chance a Lobos de que pueda pelear contra Atlas que es justamente el rival de un poco mejor con Romano se empiezan a poner nerviosos los directivos el asunto es que checábamos la tabla ya es penúltimo ya es penúltimo la del porcentaje y eso que después de la victoria de Querétaro sobre de Peracruz sobre Querétaro se había puesto ya siete puntos siete en lugar de estar a trece el Querétaro y ahí ya se metió Lobos es que eso Pietra antes parecía que era Veracruz nada más ahora con el resultado de Veracruz Querétaro y con los resultados que ha tenido Lobos ya no nada más el tema es de Veracruz si llegara a perder con el Atlas ¿qué pasaría con Rafa Puente? ah caray pues ya después de seis jornadas es en Puebla es en la cancha de Puebla es en la cancha de Puebla es en Puebla se la tiene que jugar Lobos la próxima semana complicado vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida se la va a jugar la próxima me prohibió la próxima yo didn't que la próxima es la próxima la próxima yo ролاح aquí